Seguimos con el especial de la realidad perdida en el QD Show, bueno un programa extraordinario porque también estamos viendo a varios muchachos, muchachas, grupos y talentosísimos que han confiado en el QD Show, en el artista QD, para todos ellos que va a estar increíble lo que vamos a vivir, así que tenemos mucho. En este especial de realidad perdida seguimos en Cochabamba porque después nos vamos de lleno a Santa Cruz con una historia extraordinaria. Claro y vamos a hablar de la patrona del departamento de Santa Cruz, vamos a hablar de la Virgencita de Cotoc, cómo surgió su imagen, vamos a hablar de un poquito de los milagros, porque es lindo la ciudad de La Paz tiene a la Virgen de Copacabana, el departamento de Cochabamba tiene a la Virgen de Urcupiña, que por su leyenda, sus milagros también creo yo que merece un especial, al igual que la Virgen de Cotocas, las patronas de nuestro eje troncal, los otros departamentos también tienen sus respectivas vírgenes, también hay historias detrás de ellas, hay muchísimo de qué hablar. Bueno, estamos en Cochabamba. Estamos en Cochabamba y es increíble, o sea, te decía que muchas leyendas giran en torno a los amores, que muchas veces tienen desenlaces fatales, desenlaces tristes, son realmente muy poquitas las que tienen un final feliz, ¿no? Al contrario de lo que nos muestran otras empresas. Sin embargo, también tenemos muchas leyendas que giran en torno a figuras de la iglesia, y no te estoy hablando solamente de las vírgenes, sino también de los sacerdotes, ¿no?, que existen a centenares. Pero hoy en Cochabamba nos vamos hasta Clisa, donde se desentraña la leyenda del fraile mutilado, ¿no? No, ya, ya, a ver, ya, fraile mutilado. Exactamente. Vamos a hablar de esta leyenda, del fraile decapitado, de hecho. ¿Por qué? Porque es una leyenda que pasó hace tanto tiempo atrás, que hoy en día los abuelos que la cuentan, pues, parecen ser personas como que un poquito loquitas. Jóvenes de hoy en día que escuchan esta leyenda piensan que esto nunca pasó, cuando la verdad es que las personas mayores que quieren narrar esto es porque quieren que estos recuerdos no desaparezcan de su memoria. Nos vamos justamente hasta Clisa, como les decía, porque es acá donde empieza la leyenda. En esta localidad había una capilla, una iglesia, y tú sabes que toda iglesia tiene artículos que son, pues, muy bien valorados. Claro. Cruces de oro, las mismas Biblias que en las tapas pueden tener también hilos de oro, absolutamente una riqueza increíble. Terminan siendo joyas, ¿no? Terminan siendo joyas. En esta iglesia había justamente un sacerdote, un sacerdote, pues, que no era tan bueno como debería ser porque él se le despertó la codicia y empezó a robar todo lo bonito que veía en la iglesia. Entonces, era candelabros de oro, pues, me lo llevo. Cruces de oro, me lo llevo. Estas cositas bañadas en oro, también me las llevo. O sea, se reportaban estas pérdidas recurrentes en la iglesia, pero, uno, nadie sabía dónde iban a parar estas cosas, no es que había un mercado negro, digamos, por ahí atrás, y dos, nadie se atrevía a sospechar de la bondad del paro. Claro. Claro. Entonces, ¿cuál era el modus operandi de este cura ladrón? ¿No? Lo que él hacía era justamente robar incluso las joyas de los santos que dejaban como ofrendas y cosas así, las guardaba debajo de su sotana, se iba a un terreno lejano y las enterraba ahí. Solamente él sabía. Este era el mejor secreto del cura, o sea, incluso mejor guardado que las confesiones del pueblo hacia el cura. O sea, increíble, él iba y lo guardaba. Ahora, lo enterraba. Lo enterraba. Raros, raros situaciones, ¿no? Claro, porque cualquiera podría pensar que las iba a vender o algo, o sea, y tampoco se las daba a otras personas, era netamente algo de codicia extrema, ¿no? Rarísima. Porque, a ver, existen otras leyendas de párrogos que efectivamente han robado, ¿no? Pero que las vendían, ese dinero luego lo utilizaban para las limosnas, para algún recurso mismo de la iglesia, o sea, existen de todo. Pero en este caso, no. Solo las enterraba y listo. ¿Qué es lo que sucede? Había un día en particular donde cayó una torrencial lluvia en este poblado de Clisa. Entonces, todos en este ajetreo, pues, entraron a sus casas. Es ahí cuando el cura se da cuenta que era la oportunidad perfecta para perpetrar otro de sus actos. Agarra un montón de joyas que eran ofrendas que se habían realizado unos días antes y se las pone debajo de la sotana y corre nuevamente a su lugar especial para enterrarlas. Pero como estaba lloviendo tanto, pero tanto, él piso mal en un lodazal, se resbaló, no pudo controlarse y fue a parar al río. ¡Guau! Con tan mala suerte y las aguas estaban realmente bravas, la lluvia era totalmente torrencial, que finalmente el cura, después de la lluvia, no volvió a aparecer. El poblado empezó a hacer una búsqueda muy grande para encontrar el cuerpo del cura y la encontraron justamente en la laguna que está ahí cercana. Lo encuentran ahí. Lo encuentran, ¿no? Lo encuentran, ¿por qué? Porque uno de los comunarios estaba como que así en una especie de vigía y empieza a ver un resplandor súper, pero súper grande y dijeron, ¿qué es eso? Te dirigieron hacia este resplandor y es ahí cuando vieron que era el cura, el cuerpo del cura flotando en la laguna y que en, o sea, entre su sotana se había prendido una de las joyas que él había robado. Entonces, esta era la evidencia que todos estaban esperando para decir que el cura era, pues, el ladrón. Entonces, se arma un grupo de vecinos, van a rescatarlo y una vez que alzan el cuerpo se dan cuenta de que el cura estaba decapitado, que no existía su cabeza por ningún lugar. Entonces, la gente creyente asegura que fue un castigo divino, que las aguas estuvieron tan bravas del río, que le terminaron quitando la cabeza porque era como, realmente, como que una garra selectosa, era algo un poco salvaje, ¿no? Y pareciera que no fuera fácil, pero la furia del agua, pues, nadie la puede controlar. Entonces, ahí surge. Buscaron día tras día, día tras día, tras día la cabeza, no encontraron, no la encontraron jamás y ni modo, tuvieron que enterrarlo sin cabeza. Se desprenden distintas leyendas, ya que aseguran, justamente, que los días que llueve se puede ver el ánimo, el alma de este sacerdote chapoteando, por así decirlo, en las orillas de esta laguna. Laguna en la que actualmente existe una represa, ¿no? Y se venden también ricos pescaditos ahí en Cochabamba. Entonces, se lo puede ver en los días de lluvia chapoteando porque se asegura que este alma vuelve en búsqueda de su cabeza. Existen otras personas que aseguran que en la ciudad también se puede ver como que el alma de fraile decapitado en terrenos donde aseguran que tal vez él por su codicia vuelve a seguir cuidando todas las cosas que él había robado. ¿Se encontraron las cosas que robaron? No, se hicieron excavaciones y todo, pero nunca se encontró. Justamente por eso la gente piensa que esto es una leyenda y nada más, pero como no tenemos la data exacta, no sabemos exactamente cuándo habría pasado. Tal vez está sepultada muchos metros abajo hoy en día y cosas así. En los días nublados se asegura que el alma del cura pues está ahí en penitencia constante, ¿no? Pero esa es la leyenda del fraile decapitado. No, pero es seguramente estar por ahí de noche, estar por ahí en un día lluvioso, conociendo ya esta historia pues es para tomarla en cuenta. Aquí en la ciudad de Cliza y está una hermosa ciudad también, turística increíble, así que para que toda la gente vaya. Eso, en Cochabamba, corazón de Bolivia y ahora después de la pausa entramos de lleno a la Virgen de Cotoca. Exactamente. Una historia y una leyenda y muchísimos milagros. Ya, remontándonos y yéndonos a Santa Cruz. Pausa y volvemos.